Pero bueno, es una muy buena marca de bajar de los dos minutos y nos vamos a ir a la final A, donde aparecen los grandes nadadores de las series en el día de hoy, en el 200 espalda masculino, que han sido Arvidel González, del Santa Olalla, en la calle 1, Irá, en la calle 2, Izan Cubillas, del Terrassa, en la calle 3, Diego Mira, de Lucam, Nicolás García, en la calle 4, el de Gredo San Diego, del año 2002, en la 5, Jan Giralt, del Mataró, en la 6, Pau Curtu, del Terrassa, Héctor Fontabella, que quiere volver a rascar medalla ahora por una calle lateral, por la 7, el de Delfín, y Jorge Martín, del SEC, en la 8. Héctor Fontabella, que bueno, pues ya tiene medallas en otras especialidades de espalda, efectivamente. Tiene un oro, una plata, pues... Veremos si un bronce o quizá repite a un... No sé cómo se aspirará más que el bronce, pero si le plantarán cara, pero bueno. Nicolás García ha sido el más rápido, con ese 1'57'78 que ven ahí, el único que ha bajado del 1'58, el joven nadador de 2002. Vamos a ver si le pueden batir o si la dinámica mejora, incluso, ¿por qué no? Esos registros, venía con un registro de inscripción de 2'00'57, en piscina de 50 metros, eso sí. Ahí está. Vamos a ver la salida. Se enfocaban a Nico. Aquí tenemos la oportunidad de ver en la calle 8 a Jorge Martín Lozoya, que me parece importante destacar que este nadador es médico. Ha hecho la carrera de medicina y ahora está haciendo el MIR y lo compatibiliza con sus entrenamientos. Entonces, creo que es uno de esos casos que hay que destacar y que los jóvenes tendrían que fijarse y ver que es posible nadar al máximo nivel, en este caso al máximo nivel español, y hacer una carrera que no es ninguna tontería, una carrera de medicina. Eso supone muchísimo sacrificio, lo que hablábamos también un poco en el día de ayer, pero que se puede conseguir. Ahí le tienen a Jorge Martín en la calle 8, nos lo enfocan muy atentos nuestros cámaras y nuestros compañeros de realización. Y es Nico García el que está tirando. Un nadador muy joven de categoría junior, Nico García, que este año imagino que tendrá la vista puesta en clasificarse para el Campeonato de Europa Junior. Y bueno, va a 56-7 de pase. Es interesante. Aquí, bueno, pues Nico García. Está nadando de manera muy sólida. Viene fuerte también por la calle 3, no termina de descolgarse. Diego mira y atentos por la calle 7, porque tenemos ahí a Héctor Fontabella, quien si no, el del Delfín, que está intentando pelear y yo no le querría tener en unos últimos 25 metros tan pegado. Vamos a ver. Sí, sí, bueno, vaya subacuático, Héctor Fontabella. Uf, pues eso puede ser muy bueno, ¿eh? Para Héctor vamos a ver si lo aguanta Nico. Sí, Nico está aguantándolo bien. Yo creo que sí, va a aguantar, va a aguantar. 1'56'65". Pues muy buena marca para el jovencísimo nadador del Gredo San Diego. Esta prueba, bueno, pues hemos echado de menos a nadadores que están entrenando en Estados Unidos, como Hugo González de Oliveira o Manuel Martos de Almería, que también está estudiando allí. Supongo que el calendario de natación universitaria no les ha permitido estar aquí. Sí, son, al final, dos calendarios diferentes. Y bueno, pues Nicolás García y Leven, ¿eh? Pues es que es un chaval, obviamente, del año 2002. Y consigue esa marca, ese registro no es mínima, porque la mínima en España... Y bueno, pues vamos a ver.